Música Lo conocí el año pasado, el este año pasado cuando vine a trabajar al condominio Música Lo hemos conocido yo creo que todo el vecindario hace por lo menos unos cinco años Música Lo voy a cantar por aquí todo el tiempo Música Le pusieron una casa en la calle y a partir de eso el choco se convirtió en el perro prácticamente de toda la avenida a veces camina se dirige a un lugar, a otro lugar buscando comida durmiendo algún momento siempre lo ves al choco está caminando de un lugar a otro como está viejito y en las calles pero se golpean y como ya está mayor no se ve muy bien ha habido una vez donde lo han golpeado horrible y los señores de las casas no hubieran sido por ellos tal vez se hubiera muerto en la calle y ahora no se ve muy bien como está porque hay excesivamente muchos perros callejeros y a veces yo personalmente he tenido que defender su comida del choco porque cuando él está comiendo vienen otros perros más jóvenes y pretenden quitarle su comida esos pesos viven en la calle comen en la calle toman agua sucia y están más supeditados a adquirir algún tipo de enfermedad hay pesos que mueren en la calle que se pelean en la calle son generalmente pesos que no son de raza nadie los quiere acoger y este es un drama que debería resolverse en Cochabamba lamentablemente la gente yo creo estoy convencido de eso no sabe darle cariño no sabe cuidar a sus animales por eso es que en Cochabamba tenemos que ver tanto perro callejero mal cuidado buscándose la comida y poniendo en riesgo incluso a los niños a las niñas y a las personas que habitan esta ciudad y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!